¿Cómo ves la actualidad de la comunidad, del streaming en Argentina, también teniendo en cuenta que estos últimos dos años fueron de mucho crecimiento para ustedes? ¿Cómo ves el presente de la comunidad? El presente de la comunidad es muy bueno, creo que es el mejor momento. De lo que venimos viendo, este es el mejor momento de la comunidad. Demostró ser una comunidad que justamente une lazos. El hecho de que yo esté con Ibai es un claro ejemplo en el cual acá no hay interés de ningún tipo. Simplemente somos gente que nos queremos ver, que nos admiramos, que nos temo que... y pasamos tiempo juntos. Yo vine acá y con Ibai, si aparecí en los stream de él es cuando él me dice, vení boludo, dale, vení al streaming, qué sé yo. Después pasamos más tiempo juntos fuera de todo esto que otra cosa. Y esas relaciones es lo mismo que vos ves cuando hay un evento, van casi todos los streamer. Cuando toca FERPA, por ejemplo, o cuando hace una sesión, o cuando lo que mierda sea, estamos todos unidos. Generalmente hay muy buena onda entre todos. Hay un crecimiento muy grande de las plataformas, no solo de Twitch, sino de Buya. Y creo que, bueno, el hecho de que se hayan metido ciertas personas, ciertos personajes, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, evidentemente hay gente que no va a tener la desinteligencia de meterse en algo que no es... o sea, claramente ven que es por acá, claramente ven que este es el futuro y apuestan a esto. A lo cual me parece que nosotros en eso tenemos una amplitud mucho más grande que cualquier otro medio de comunicación, porque en lo que hacemos nosotros, vos querés ponerte a hacer stream, es tan simple como hacerte una cuenta, prender una cámara y contar y hacer, o hacer lo que vos querés, o tenés ganas de hacer. Y nadie te va a permitir, nadie te va a decir, no, sí, hacelo, no lo haga. Después si te consumen o no te consumen, me parece que es el termómetro. Está muy mal, por ejemplo, que Tinelli prenda un stream y lo pongan a insultar, me parece paupérrimo, me parece pésimo. Si no te gusta lo que hace Tinelli, no lo mires. Y esto no es para defenderlo a Tinelli, pero es también un poco de, bueno, gente, acá nadie es quien para decir quién puede, quién no puede. Y ni siquiera nosotros que somos los más viejos de la plataforma, los que más trayectoria tenemos, no podemos decir quién puede prender y quién no puede prender.